... Chaco recordó con júbilo el centenario de la llegada de los primeros inmigrantes italianos. Para ello, arribó a la apujante ciudad norteña una delegación municipal de la ciudad de Udine, presidida por el doctor Candolini. En la municipalidad de Resistencia, el intendente coronel Huiz entregó la llave simbólica de la ciudad y declaró a los visitantes huéspedes de honor. Familias de inmigrantes venidas de Italia, al igual que todos los extranjeros que vinieron a poblar a la Argentina, constituyen la síntesis, el crisol que hoy forma nuestro ser nacional. Estos conceptos fueron proclamados por el gobernador, general Antonio Facundo Serrano, cuando recibió la visita de estos hijos del Friuli. Luego dijo, este recuerdo de ustedes nos da fuerza para iniciar la segunda colonización del Chaco que ya está en marcha a través de la campaña del Oeste. En una de las emotivas ceremonias fue descubierto un monolito donde se concretó el primer desembarco de los friulianos, donado por los visitantes. A partir de ahora, la plazoleta ubicada en la avenida Ábalos al Mil, se la denomina Plaza Friuli. El León de Damasco, tal el simbolismo de la escultura, está dedicado a la memoria generosa de los ciudadanos friulianos. Se ofició una misa en la capilla de María Auxiliadora. Y luego, a través del canto de coros argentinos y el de Cordenons, se apreció la fraternidad que viene de la milenaria civilización latina a la civilización de este nuevo mundo. Gracias. 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 Gracias.